Ningún trabajo es malo señora Lo malo es tener que trabajar Una vez trabajaba en la quinta Cosechando tomatito del día El patrón se llamaba Rigón Pero él no me quiso pagar Yo le dije, mire una Rigón Con usted no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Porque usted no me quiere pagar No voy a trabajar, no voy a trabajar Porque usted no me quiere pagar El otro día me fui tempranito Así en busca, en busca de trabajo Entonces hablaba Don Gamaco Y me dijo, si vas a trabajar Yo le dije, yo quiero trabajar Pero eso sí me tiene que pagar Salaria, guinando, también lo periódico Todo eso me tiene que pagar El primero de mayo no voy a trabajar En mi día tengo que descansar Primero de mayo no voy a trabajar Yo prefiero ponerme a bailar Primero de mayo no voy a trabajar Pero eso sí me tiene que pagar Vivo enamorando Esa mujer que tanto quiero La quiero con todo mi alma La rica y mi alma se llaman ¿Para qué voy a vivir? Si ella no me quiere a mí Yo prefiero morir Así no voy a sufrir Porque estoy enamorado Esa mujer que tanto quiero La quiero con todo mi alma La rica y mi alma se llaman Una vez trabajaba en la quinta Cosechando tomate todo el día El patrón se llamaba Rigón Pero él no me quiso pagar Ya le dije, mire una Rigón Con usted no voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar Porque usted no me quiere pagar No voy a trabajar No voy a trabajar Porque usted no me quiere pagar El otro día me fui tempranito Hacía en busca, se embuca de trabajo Entonces habló Don Gamaco Y me dijo, aquí vas a trabajar Yo le dije, yo quiero trabajar Pero eso sí me tiene que pagar Salaria, guinando, también lo queriendo Todo eso me tiene que pagar El primero de mayo no voy a trabajar Es mi día, tengo que descansar Primero de mayo no voy a trabajar Yo prefiero ponerme a bailar Primero de mayo no voy a trabajar Pero eso sí me tiene que pagar Vivo enamorando Esa mujer que tanto quiero La quiero con todo mi alma Barita y mi alma se llaman ¿Para qué voy a vivir? Si ella no me quiere a mí Yo prefiero morir Así no voy a sufrir Porque estoy enamorado Esa mujer que tanto quiero La quiero con todo mi alma Barita y mi alma se llaman DJ Honda 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 Honda